Hola, ¿cómo están? Soy Daniel Aso y hoy ya soy socio UNICEF, así que unan si ustedes también, llamen por número telefónico, ¿cuál es el número telefónico? 0800, salen acá. Llamen este número telefónico, es simple inscribirse y ya van a donar de manera mensual y van a ayudar a que la niñez de Perú tenga un futuro mejor. Así que mucha suerte y hazte socio UNICEF.